La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia ¿Qué andas, hijo? ¿Estás tranquilo? Mira, vas acá de ratito ¿También quedó desenfocado? ¿Quién está parrepiando? Mira que esto va a explotar Ya está explotando Bueno, yo soy Matías Delgado tengo 25 años mi rubro artístico se puede decir que es rap me gusta la música en general y soy acá de 33 y vivo en el barrio 25 La verdad que nunca me lo esperé porque era, vamos a decir yo siempre estaba en los coros y eso de los liceos y nunca había escuchado mucho rap, sino que en ese año, ponerle que sea cuando yo tenía 13 años encuentro un pendrive de mi hermana que se ha ido a Montevideo a estudiar que tenía Cypress Hill y Eminem y empiezo a escuchar eso encontró el machete también y empiezo a escuchar eso y se me despierta tipo las ganas de meterme en ese mundo, ¿no? y un día conozco a Gastón Martínez en el Negro Gastón y empezamos a juntarnos acá en la agraria a tocar los bongos y a compartir tipo noches de música como lo hago con mi amigo Leo Zunino y agarró y un día me dice si no le pintaba que... si a mí no me pintaba que yo cantara, ¿verdad? y agarré y le dije que sí que me pintaba cantar y empecé a meterme más en el mundo de las métricas, ¿no? a saber de compases y sobre rima y eso y me empezó a gustar más y más y más y empecé a explorar mi cabeza y me empezó a como a llenar eso, ¿no? vamos a decir, a llenar y un día... yo no era... tipo no era de ir a batallas ni nada un día fue una batalla en Montevideo de freestyle libre y no llegué a nada, no concluí en nada ni siquiera entré en los tres primeros lugares y un día agarré y me fui a la plaza con un compañero a la 19 de abril y había una batalla de freestyles del otro lado estaba el SEC este compa que hicimos el tema del barrio 25 estaba el SEC allá del otro lado y viene corriendo y me dice mirá, te anoté en la batalla porque me falta uno me dice me falta uno y no sé qué hacer y yo no estaba como para eso o sea, yo no era freestyler de batalla nunca en mi vida y fui para ahí y vos sabés que me sentí tan cómodo y tan libre que... la gané a la batalla la primera batalla que competí la gané ahí y desde ahí dije esto es mi vida esto es lo que yo quiero hacer de por vida porque sentí el impulso, me sentí bien me sentí rodeado de gente que te da cariño realmente por lo que vos hacés acá que no es falsedad, no hay nada de eso es todo lindo aunque hay una parte fea, verdad, dentro de eso pero es hermoso y está de más el rap para mí es una expresión de revolución y es, vamos a decir la forma de que toma una persona para explicar lo que pasa en cierto lugar ¿no? es lo que yo siento, es lo real no hay otra definición de rap, digo es sentir lo que uno hace lo que uno ama y expresárselo al otro y también expresar lo que pasa en la calle y en los alrededores, verdad que hay tanta gente en la calle tanta gente viviendo mal y hay mucha gente que está desinformada que piensa que todo es color de rosa y no es así en realidad y creo que el rap es eso y es la vida de ciertas personas ¿no? porque uno puede darse el lujo de vivir de esto a no ser que que lo hagas muy, muy, muy mal vamos a decir con la gente ¿no? pero además es una forma muy linda de vivir la vida ya sea teniendo plata o no, verdad porque eso no nos llena ni a palo es siendo uno nomás y cantando lo que uno quiere es eso es sentirse libre el rap es libertad siempre gil y después empecé a encontrar violadores del verso Nach Nach Scratch el Tote King el Cho Shin y un día investigando más voy a la casa de un amigo ahí un conocido y me muestra Can Cerbero un venezolano ahí resarpado y ahí dije ¡Pah! esto es la hostia! y ahí empecé a escuchar más Can Cerbero y bueno y ahí se me expandió mucho más y ahora escucho de todo de argentino hasta españoles de argentino puedo escuchar el Urbance escucho Acru escucho vamos a decir Clan Clan el batallero y que le falta una tecla y en eso me mantengo viste está bueno Take K también y de España también escucho ahora actualmente escucho a Fernando Costa a este de Loza y también escucho al niño Snake que tiene buenas letras así que si quieren escucharlo estaría bueno que escuche Sí, sí, totalmente uno nunca sabe dónde va a llegar verdad siempre es un camino que te va poniendo obstáculos y cosas raras y pasan cosas en el medio verdad uno no está preparado para todo pero creo que lo que te enseñan en tu casa es lo que refleja lo que soy hoy en día yo te digo la verdad nunca nunca estuve vamos a decir oprimido en mi familia ni nada de eso y eso me hizo ser la persona que soy que yo no me considero alguien malo ni nada capaz que soy un poco extraño porque soy muy cerrado para mí y eso y son cosas que cada uno tiene verdad y capaz que me ves por la calle y te miro con una cara diferente porque yo soy así si vos no me decís hola yo no te voy a decir hola entendés no tengo entonces como que nada es la forma de ser de uno y está es eso mi infancia fue muy linda muy linda con mis padres juntos con una hermana después llegó otro hermano Karen y Pedro y siempre rodeado de cariño de carisma de ellos siempre hasta hoy en día que yo veo mucha familia que llega a tal edad y se pelean los padres con los hijos y todo ese viaje la verdad que yo a mi familia la amo y no tengo nada que decir la infancia fue hermosa y me hizo lo que soy hoy en día sí sí dudas siempre hay porque uno está explorando un mundo nuevo verdad uno está explorando algo nuevo que la verdad que que tenés que arriesgar todo uno a veces tiene que dejar compromisos por ejemplo para estar ahí no por ejemplo tenés que juntarte a grabar algo si justo tenés algo para mí lo más importante es el rap y en eso tipo hubo problemas porque claro yo cuando me pongo a hacer algo lo hago 100% a eso ¿entendés? y si te digo mañana vamos a grabar mañana vamos a grabar así tengo un cumpleaños Matías no está entonces es difícil es difícil pero uno lo sabe llevar y si lo haces con cariño sale del doble mejor todavía n clock viene de negro a tiempo n de niga de negro y clock que es tiempo es reloj y es un negro que siempre está entrando a tiempo saca en la rima empieza la rima él entra a tiempo intenta por lo menos entrar a tiempo capaz que es un poco de ego no sé qué pero es la realidad me gustó ese nombre y también me dicen clock o Mati clock o Mati nomás o Matías como sea el del barrio 25 el más importante por ahora es el de mi barrio el tema que habla lo que pasé y lo que pasó mi barrio y la gente de mi barrio eso es lo más importante te digo me encantan todos los temas que tengo o no te voy a decir la verdad hay algunos que no me gustan la verdad es eso hay algunos que no me gustan y hay otros que me gustan mucho pero el mejor tema que tengo para mi gusto es el con mi hermano el sec el del barrio 25 fue el que demostró que acá había cultura y que va a seguir habiendo porque hay buenos gurises es difícil enfrentarse a eso porque uno a veces está nublado está muy nublado y uno puede no puede hacer nada tipo quedas ahí esperando ¿entendés? viendo a ver cuándo va a llegar la idea cuándo va a llegar la luz en un momento estás ahí en el galpón de tu casa sin pensar en nada capaz que haciendo HB cosas no sé y te salta una idea y te salta un tema como fue lo que me pasó con el tema del barrio como la mayoría que estoy en mi galpón allí haciendo algo y pum va salta algo y voy y lo escribo viste y ahí empieza esto depende también cómo estés llevando la vida verdad porque si uno está viviendo porquería va a decir porquería si uno está viviendo cosas lindas va a decir lo lindo de la vida y eso está bueno viste contar cosas lindas y cosas reales no estupideces si, si este año 2021 va a ser el lanzamiento de no sé cómo llamarlo todavía si iba a llamar un nombre en inglés pero quedé ahí esperando y no todavía no sé lo que sí sé que va a haber colaboraciones de mi crew del Tito del Rodri del Maiko van a haber colaboraciones y de alguna gente del Chuy también me dijeron que querían colaborar y va a salir un material lindo para compartir con todos verdad de diferentes partes del país que eso es lindo que una gente verdad estamos creándolo ahora este fin de semana que viene vamos a ir con el Tice ahí al Chuy a grabar un tema a grabar dos temas en realidad uno es para el disco y el otro es una sorpresa que vamos a tener ahí que está bueno así que dentro de poquito miren eso que va a estar bueno la actitud y el respeto que tengas porque uno puede ser muy bueno ser el mejor pero si no tener respeto hacia el otro artista y respetar lo que él hace no te va a ir bien acá hateando siendo hater como quien dice ¿no? que se le denomina ahora a los bocones vamos a decir a los sapos que hablan mucho llegas lejos sin mirar a los demás digo dándoles para adelante a los gurises porque quieras o no capaz que no te gusta lo que haces capaz que vos sos muy muy rapero y te gusta mucho el rap pero siempre hay que darle para adelante a los gurises y eso es lo que te hace buen artista el compañerismo hacia los demás y tener actitud también porque si vos vas a un lugar y y suponete hay gente rapeando ahí ¿no? hay gente escuchando perdón y vos vas a rapear y estás así así parado ¿viste? no, no, no tenés nada si vos tenés actitud y vas de frente así y rompés ¿entendés? con los estereotipos vamos a decirse ¿puedes decir así o no? ¡pumba! tenés toda la de ganar porque la gente se va a prender con tu energía ¿entendés? van a quedar todos que buena energía que tiene entonces ya es otra cosa y eso está muy bueno mis redes sociales me podés encontrar en Facebook por Matías Delgado perdón por Instagram por Mati Klok y en YouTube Klokniga que es el canal y ahí me podés encontrar los temas del barrio 25 y un par más también tengo otro paralelo vamos a decir que es de mi anterior productor que es el Negro Masi un saludo para el Negro Masi que es el propio que fue el que me enseñó vamos a decir a respetar ir a grabar vamos a decir ¿no? que teníamos en el cuarto él un micro ahí y tipo ahí empezó todo vamos a decir ¿no? ahí empezó la locura realmente de querer grabar cuando encuentro al Negro Masi y él me banca mil bancándome mil cuando él tenía no sé mil cosas para hacer ¿no? él me dejaba un minuto a mí en mi casa en la casa de él dos horas y ahí le dábamos y sacábamos un par de temas más que lo pueden encontrar ahí también que están buenos suenan de buena calidad así que muchas gracias si lo ven ya saben Mati Klock en Instagram y Klock Nigga en YouTube yo 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 bobo ah esto es rap ¿no? ah están todos mal pensados esto no es billete no sé qué están localizando loco lo estoy analizando muchos están perdidos en el vicio y yo de abajo jugando negro el 25 me lo dio mis pies caminaron sobre pasos crudos que lo parió y ahora tengo la sensación de hacerte sentir lo que no sintió tu madre ni tu padre bro hermano mío no se trata de dinero se trata de llevar un mensaje pa'l mundo entero se trata de que mis hermanos no mueran jóvenes por la pipa ni tampoco en el guero escuchalo así soy verdadero muero vivo por esto lo hago al 100% si no te gusta lo que canto y lo que cuento entonces anda y contale al presidente tu lamento mentiras son piadosas otros que andan debajo del mundo cuelan rosas yo no cuelo rosas yo te muestro lo negro y lo blanco pa' que lo sepas yo vengo desde el barrio soy un highcore un hardcore me equivoqué pero qué voy a hacer soy persona yo mismo me analicé la equivocación está dentro de mi cerebro y si el cerebro me da vida entonces yo realizo el tiempo tiempo que me queda neto no sé si querés que lo corte a Leandro o sigo en el mismo tempo tempo que me dice con argumento 33 la digital no sé que cómo te cuento ah sí dame eso dame aquello amor pa' mis hermanos mucho más pa' estos bellos negro del 25 soy respeto pa' mis hermanos con la LC Crew pa' vos ya era vení gordo todo tranqui vos todo bien qué dices bro con quién ahora sí hacé las entrevistas tipo en un cosito ahí claro ahí cómo está muy desprolijo el cosito bueno hoy vamos a ver el informativo en cierta noticia